Las anomalías en los documentos que el cabildo anterior aprobó del contrato que no coincide con lo que aparentemente se votó en el Congreso del Estado en el mes de diciembre. Esto nos hace pensar que hay vicios de origen. Yo lamento mucho que el anterior cabildo no haya socializado este proyecto, porque lo hemos visto que en otros lugares hay plebiscitos, consultas públicas, como la que acaba de pasar el domingo, ocurrir el domingo en el Distrito Federal, en la Condesa. ¿No? Es correcto. Desgraciadamente, aquí no se hizo, no se socializó la obra, no se socializó el proyecto. Nosotros vamos a interponer todos los recursos que estén a nuestro alcance para revisar esta situación a fondo. Yo les quiero decir, yo les quiero decir, yo les quiero decir, estimados vecinos y paisanos, que no avanzará este proyecto, que no avanzará este proyecto hasta el tanto cuanto no quede perfectamente claro cuál es el origen legal de este asunto. Pero entonces que se pare... Se los retieren los partímetros, no los queremos. Se los retieren los partímetros, no los queremos. Miren, no van a surtir ningún efecto. No van a operar. Eso. No van a cobrar. No vamos a pagar. Eso. Hasta en tanto. Pero esta situación no nos quede claro a todos. Yo no voy a incurrir, licenciado, no voy a incurrir en una ilegalidad como ellos. Porque yo no tengo la facultad como alcalde. Porque hay un contrato. Yo no me voy a meter en un litigio quitando cosas que yo no puse, que yo no probé. Vamos, vamos, vamos a analizar esta situación. Lo que yo sí les digo es que no se va a pagar parquímetros. Exactamente. Miren ustedes. Esas son las cuestiones legales que vamos a analizar. Si es procedente la revocación, lo vamos a hacer. Ya lo tenemos la revocación. Yo no lo haré. Ya lo tenemos. Yo no lo haré. Yo no lo haré hasta que no tenga el sustento jurídico necesario y conveniente para ello. Recordemos lo que pasó en Cuernavaca con la empresa Pasa. ¿Qué? ¿Qué? 250 millones condenaron a pagar al gobierno actual, que también como nosotros acaba de entrar. Por un capricho, por no tener el sustento legal debidamente fundamentado, no podemos caer en un error jurídico. Yo estoy de acuerdo, pero lo haremos de acuerdo a como lo marca la ley, apegados a derechos. Si es procedente, tengan la seguridad que lo haremos. Y si no, se la vas a dejar. El pueblo no es culpable. El pueblo no es culpable. Licenciado, compañeros, escuchemos lo que afirmamos todos. Licenciado Jesús González Sotero, presidente municipal constitucional del Haya Ayuntamiento de la Heroica e Histórica Cuauhtémoc Morelos. Presente. Los suscritos integrantes de la Comisión Plural Ciudadanos a favor de la no instalación de parquímetros multiespacio en nuestra ciudad, en voz de la ciudadanía, nos manifestamos en contra de los parquímetros instalados en esta ciudad. Ante usted, de manera respetuosa y con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos para solicitar y exponer lo siguiente. Como es de su conocimiento, desde el pasado mes de diciembre del año 2012, entre los días 24 y 27, personal que desconocemos su origen, instaló aparatos de estacionamientos sobre las avenidas y calles de esta ciudad, sin tener conocimiento sobre su autorización por la autoridad de este ayuntamiento tal acontecimiento. Nosotros, como ciudadanos, vecinos y comerciantes de esta ciudad, le presentamos un oficio sellado a Conacuse el 11 de enero del 2013, el cual contiene varios puntos petitorios a lo que ustedes, como autoridad municipal, nos dieron respuesta, solo a algunos con copia certificada mediante el oficio SM-131 del expediente 20-2013, expedido por la Secretaría Municipal a cargo del doctor Juan Gerardo Velázquez de la Torre. Al ser de interés general de la ciudadanía, nos dimos a la tarea de solicitar a la Unidad de Información Pública, la UDIP, las actas de cabildo extraordinarias número 55, 74, 86 bis y 89 de la Administración 2009-2012, mismas que fueron conseguidas por una comisión hace tres días, por la misma comisión hace tres días, para su análisis y, en su caso, observaciones de las inconsistencias legales que, desde su origen, se encuentran viciadas en este proyecto de la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública, controlado por parquímetros, que nos afecta gravemente en las ventas y en la economía de los comercios ya establecidos en esta ciudad. De igual forma, nos dimos a la tarea de consultar las leyes que conciernen a este tema y encontramos que todo el proceso tiene vicios desde su origen, ya que no se encuentra regulado ni respeta a ciertas normas que nos mandata la ley específicamente sobre el tema que nos ocupa, percantándonos que existe falta de formalidad e imprecisiones de carácter legal en los procedimientos llevados a cabo. Para la realización del proyecto del estacionamiento de parquímetros que afecta a su validez y, por consiguiente, se lesiona gravemente el interés público. Entre las leyes que no fueron debidamente aplicadas u omitidas se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica Municipal para el Estado, la Ley de Contratos de Colaboración Público-Privado para el Estado de Morelos, el Reglamento Interno del Ayuntamiento Aplicable, el Plan Municipal de Desarrollo para esa ciudad. Como ciudadanos, acudimos ante usted para solicitar respuestas favorables a nuestras peticiones con el fin de no dañar la economía de los comerciantes y vecinos de esta heroica e histórica ciudad de Cuauhtla, Morelos. Señor Presidente, por lo que nos parece propio recordarle que cuando usted tomó protesta el 30 de diciembre del año 2012, ante nosotros, los ciudadanos cuauhtlenses, protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo del Presidente Municipal que el Municipio de Cuauhtla le ha conferido. Y si no lo hiciera, que la Nación, el Estado y el Municipio lo demanden, acatando de la manera inmediata el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. Por lo antes expuesto, señor Presidente, primero, pedimos la revocación, rescisión o nulidad del contrato de concesión de servicio público municipal de estacionamiento en la vía pública en su modalidad de parquímetros multiespacio, estacionamientos. Firmado con fecha 10 de septiembre del año 2012, en base a los vicios e irregulares del mismo. Firmado por el Presidente Municipal de ese entonces, el licenciado Luis Felipe Javier Gómez Ríos. Esto de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal y demás aplicables a la materia. Segundo, que gire instrucciones para que de manera inmediata se detenga la operación y cobro de las máquinas de estacionamientos, ya que la fecha se encuentran en operación y aceptan el cobro en dinero en efectivo. Esto sin haber sido mandatado por la Ley de Ingresos para el Municipio de Coautla, la cual prevé que el Ayuntamiento no podrá captar recursos e ingresos que no estén contemplados en la misma. Tercero, se digna agendar para esta misma semana, señalando día y hora una reunión para explicar a detalle y con fundamento las acciones que dieron como resultado el contrato firmado por la anterior administración el 10 de septiembre del 2012. Por lo que, de no estar debidamente sustentado, solicitamos a usted de manera respetuosa convoque a su Ayuntamiento para la revocación de dicho contrato en concesión. Cuarto, le solicitamos a usted que gire instrucciones a quien corresponda para que nos entregue la copia certificada del acta constitutiva demidamente protocolizada ante notario y con folio electrónico del Registro Público de la Propiedad y Comercio de las empresas Iberparking SADCB, Parking Spot SAPIDCB. Quinto, le solicitamos copia certificada con todos sus anexos impresos del contrato de concesión en materia de esta queja que firmó el expresidente municipal licenciado Luis Felipe Javier Gómez Ríos, ante su secretario municipal licenciado Luis Miguel Andreo Acosta, el cual no fue autorizado por todo su Ayuntamiento Administración 2009-2012. Sexto, de acuerdo al artículo 24 en sus fracciones de la Ley Orgánica Municipal, usted tiene la facultad y la obligación a través de la Comisión Temporal que ya fue formada el primero de enero del año en curso, la cual revisará los documentos, fondos, valores que hubiera entregado el Ayuntamiento saliente, para que ustedes realicen sus observaciones pertinentes y las hagan llegar al Congreso del Estado, a lo que solo le restan nueve días naturales para ello. A su vez, le pedimos nos informe el día 30 de enero de 2013 las acciones que usted tome sobre este caso. Séptimo, le solicitamos a usted y a su honorable Ayuntamiento que de acuerdo al artículo 38 nos entregue copia certificada del documento oficial entrega-recepción en la que se le informa de este contrato de la concesión y demás pendientes anunciados en el propio artículo, ya que la ley mandata que este documento debió haber sido publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, en la Gaceta Municipal y en el portal de Internet, lo cual a la fecha no se ha publicado. Octavo, le pedimos copia certificada del Plan Municipal de Desarrollo vigente que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 50 establece, los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio, de conformidad con los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal de Planeación. Y en el artículo 57, la propia ley establece, los planes y programas municipales de desarrollo tendrán su origen en un sistema de planeación democrática, mediante la consulta popular a los diferentes sectores sociales del municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación. Por último, noveno, señor presidente, le solicitamos a usted, salvaguarden la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño del empleo, cargo que hoy usted tiene el alto honor de ocupar. Por lo que le pedimos de manera respetuosa que inicie los procedimientos ante las autoridades competentes para sancionar a los servidores públicos que intervinieron en el proceso de la concesión del servicio público municipal, materia de esta queja, porque no cumplieron con los principios básicos señalados anteriormente, lesionando gravemente al interés público. Por lo antes expuesto y fundado en el artículo octavo constitucional, le solicitamos de manera respetuosa, nos dé contestación favorable a nuestras peticiones descritas en el cuerpo del presente de manera escrita. Sin más por el momento, le reiteramos la seguridad de nuestra consideración en espera de una pronta respuesta. Atentamente, Comisión Plural de Ciudadanos a favor de la no instalación de los parquímetros multiespacio de nuestra ciudad. ¡Arriba Cuaucla! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Claro! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Claro! 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 Y como lo hemos visto directamente en las reuniones vecinales que hemos tenido hasta el día de hoy y lo que resta de esta negociación, el decreto no va a ser publicado por el Congreso para que no No estén en operación los parquímetros, sería nada más cuestión ya de que afináramos la ruta para resolver este problema. Pero lo que está de mi parte y el compromiso que hice en la asamblea vecinal fue no publicar el decreto. Por tanto, ahorita son totalmente ilegales los parquímetros. Así es, y dejar la ruta para la solución de este decreto. Diputado, a ver, diputado, ¿estamos de acuerdo que mientras no se publique la ley no se puede cobrar? Ok, no se puede cobrar ningún parquímetro ni va a haber operación a partir de ahorita inmediatamente. Gracias. Y se continúa ahora. Si no hay decreto publicado, no hay vigencia. No, permítame, permítame por favor. Nosotros no hemos constituido el famoso fideicomiso porque no tenemos el decreto. Hay un contrato que firmó la administración pasada. Yo no, 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 usted, pero la administración pasada. Muy leonino. Y ellos están haciendo el trabajo que consideran. Miren, yo les pido que haya mesura. Yo les pido que no se enganchen. No les demos elementos a esta jefe. Permítame. No, 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 es que no se esté cobrando. Las máquinas... Por eso es difícil entendernos porque... Si no me dejan terminar la idea, pues difícilmente nos vamos a entender. Miren, los aparatos están listos para recibir... Claro, si usted le echa una moneda, le va a aventar un recibo. Porque ya están listos, claro, ya están listos. Aquí la cuestión es de que no se está sancionando. No existe obligatoriedad de nadie de depositar monedas. Los aparatos, claro que están listos, por supuesto, pero no tienen sanción. O sea, no existe la obligatoriedad de depositar monedas. Pero no hay sanción, compañeros. No hay sanción. Repito, los aparatos están ya listos. Están instalados, tienen el papel y están encendidos para recibir. Sin embargo, no hay operación de los mismos. No hay sanción. Luego entonces, no le pongan monedas. Ahora, no nos hagamos justicia por nuestra propia... Ese es un problema de la empresa. No son trabajadores del municipio. Son trabajadores de la empresa. No, no, no. No son asalariados del municipio, no. No, no es cierto. Espérate, espérate. Orden, por favor. Orden, por favor. Entonces, las cuestiones más graves todavía. Porque están tomando la autoridad de ellos para cobrar. Entonces, están saltando a la... No le pongan ninguna moneda a los aparatos. ¡Aplíganos! 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 Por eso, por eso. No existe sanción. El municipio no va a sancionar a nadie. Mira, mira, Otero. Es como si alguien... Yo respetuosamente les pido. No hagamos justicia por nuestra propia mano. ¡Aplíganos! Que no nos quita el sueño el que esté en las máquinas. No van a... No van a sancionar. No nos quita el sueño. Yo los voy a quitar. Pero es justicia por tu propia mano. Si te denuncian es tu responsabilidad. Ya fueron a marchar. A ver, compañeros. A ver, un momento. Vamos a dejar bien el claro. La asamblea que estamos aquí presentes, lo que estamos en contra de los parquímetros, no vamos a hacer un acto en contra de la autoridad. Somos ciudadanos que por eso, para eso están nuestras autoridades. Ahora queremos que se cumpla la ley y que si hay vicios ocultos en los parquímetros, que se retiren por las autoridades. ¿Están ustedes de acuerdo? ¡Sí! Levanten la mano quienes estemos de acuerdo. ¡No! 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 La ciudadanía sí lo pide! ¡No! 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 A la brevedad posible les daremos la respuesta! ¡Yo confío que el viernes ya tengamos un avance! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Hasta luego! ¡Gracias, señor presidente! ¡Viernes! ¡A ver, señor Otero! ¡Señor Otero, me permite! ¡Señor Otero, me permite!